Ustedes lo conocen, lo conocen bien, ha estado con nosotros en repetidas ocasiones cuando tocamos este tema. Él es antropólogo, historiador, analista. Francisco Gil White, ¿cómo estás mi querido Francisco? Hola Adela, muy bien, qué gusto estar otra vez aquí. Igualmente, aunque prefiero cuando estás cerquita. Sí, perdón que estoy tan lejos ahorita. Estás en Washington, ¿no? No, ahora estoy en Alabama. Ah, estás en Alabama, una disculpa. Pensaba que estabas en Washington. A ver, unos primeros apuntes sobre esto que es lo más reciente, esta orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. Bueno, creo que la pregunta fundamental es si realmente esta corte es una verdadera corte. O sea, si es una corte honesta o es una corte de fachada, como decimos en español, o una corte canguro, como dicen en inglés. Una corte canguro, una corte de fachada, es una corte que no tiene ninguna legitimidad real, que ha sido creada nada más para producir el teatro de la justicia y no la justicia como tal. Y pronto vamos a publicar un artículo sobre la corte. Yo creo que sale hoy o si no mañana en managementofreality.com. Y digamos que el centro del análisis son dos cosas. La primera es una pista muy curiosa que tiene que ver con el entusiasmo tanto de OLP Fatah como Hamas por la Corte Penal Internacional. Es una cosa muy curiosa porque tanto Hamas como OLP Fatah celebraron el fallo de la Corte cuando la Corte determinó que tenía jurisdicción sobre lo que la Corte llama Palestina. ¿Por qué habría jamás y OLP Fatah de celebrar que la Corte va a investigar crímenes en lo que ellos llaman Palestina? Perdón, estoy oyendo voces, no sé si hay un canal abierto aquí, pero estoy oyendo voces. No, yo creo que aquí no es. Ah, ok. ¿Se oyen en mi sistema de sonido? ¿Lo checaron? A ver, ¿sigues oyendo? Ok, sí, pero bueno, sigo. Entonces, es muy interesante que estas organizaciones que son organizaciones terroristas hayan celebrado que la Corte Penal Internacional va a estar investigando crímenes en lo que la Corte llama Palestina porque ellos están emplazados ahí y estas son organizaciones terroristas, repito. Entonces, ¿de dónde viene este amor que sienten tanto Hamas como OLP Fatah por la Corte Penal Internacional? Ellos son organizaciones criminales internacionales y son terroristas. Entonces, son precisamente el tipo de casos que la Corte se dedica a investigar. Parece absurdo entonces que estas organizaciones hayan celebrado. No solo celebraron que la Corte haya decidido investigar crímenes en lo que llama Palestina, sino que en 2015 fue la propia autoridad palestina, o sea, OLP Fatah, la que solicitó ese fallo. Entonces, pues, eso a mí me hace sospechar que la Corte en realidad no es una verdadera Corte, que es una institución creada para perseguir a Israel. Si no, ¿cómo nos explicamos todo este entusiasmo de los peores criminales internacionales para que la Corte investigue Palestina? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si la Corte Penal Internacional en realidad tiene jurisdicción para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu, porque como tú señalaste, Israel no es miembro de la Corte. La Corte es un club. La Corte solamente tiene jurisdicción en los territorios de los países que son miembros de la Corte. Entonces, si un país no ha solicitado membresía y no ha sido aceptado como miembro de la Corte Penal Internacional, la Corte no tiene jurisdicción en ese país. Israel no es miembro de la Corte. Entonces, ¿cuál sería el argumento para que la Corte, el argumento legal, para que la Corte diga, yo tengo jurisdicción para emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel? El argumento es el siguiente. La Corte admitió como miembro a lo que ellos llaman Palestina. Sí. Entonces, como admitieron como miembro a Palestina y como alegan que el Estado de Israel cometió crímenes en Palestina, ese es el argumento de la Corte para emitir una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. El problema con este argumento es que los miembros de la Corte tienen que ser Estados y Palestina nunca ha sido ni es todavía un Estado. Según el derecho internacional, Palestina no puede convertirse en un Estado hasta que Israel no lo permita, porque Israel es el Estado que controla los territorios que se quieren llamar Palestina. Todo el derecho internacional establece que hasta que Israel no permita la formación de ese Estado, ese Estado no puede existir legalmente. Esto lo dijo Peter Kovac, que es uno de los jueces de la Corte Penal Internacional que escribió la opinión minoritaria cuando la Corte falló a favor de que sí tenía jurisdicción sobre Palestina. Los argumentos de Peter Kovac son demoledores. Hizo trizas la opinión de Fatou Benzuda, que en ese momento era la fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, ahora ha sido sustituida por Karim Khan. Pero en ese fallo en el que la Corte se adjudicó jurisdicción sobre lo que llama Palestina, alegaron que Palestina era un Estado, pero no tenían ningún argumento para alegar que Palestina era un Estado. Por lo tanto, la inclusión de Palestina en la Corte Penal Internacional nunca fue legal y todo lo que sigue a esa inclusión tampoco es legal. Y entonces estamos hablando de una corte canguro. Esa es la segunda cuestión. La tercera cuestión es que uno tiene derecho a sospechar, tanto en el argumento falaz para incluir a Palestina en la Corte Penal Internacional, como en el entusiasmo de las organizaciones yihadistas por esta Corte, que la Corte es en sí misma una institución yihadista. Y esa sospecha se ve apoyada en el hecho notorio de que tanto Fatou Benzuda, la anterior fiscal en jefe, como Karim Khan son ambos musulmanes. Todo esto se ve muy irregular y muy sospechoso y para nada sugiere que el proceso legal y la institución misma son honestas y razonables. Por lo tanto, la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, en mi opinión, debe ser desechada por cualquier persona razonable. Y lo que deberíamos de estar cuestionando es la creación misma de la Corte Penal Internacional. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? ¿Por qué están persiguiendo al Estado de Israel? Y qué raro que siempre sean musulmanes los fiscales en jefe de esta organización. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahora, ¿qué pasa con los países miembros, con Occidente? Bueno, pues los países miembros no incluyen a Israel. Por lo tanto, la Corte no tiene jurisdicción sobre Israel. Y los territorios disputados son territorios israelíes. No existe Palestina todavía. Hasta que Palestina no exista, no puede ser incluida como Estado miembro de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, todo el procedimiento de la Corte para incluir a Palestina como miembro, a Palestina, y para determinar los presuntos crímenes, que por supuesto son esos argumentos de que Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza, son perfectamente falaces. Pero no estoy ni siquiera metiéndome en ese tema. La Constitución misma de la Corte y la inclusión de Palestina y todo el proceso legal que siguió, nada de eso es legal. Entonces, ni siquiera tenemos que meternos a los argumentos de si Israel cometió o no cometió los crímenes que dice la Corte. Por supuesto que no los cometió, pero ni siquiera tiene la Corte el standing, como dicen en inglés. La competencia, digamos. Exacto, gracias. No tiene la competencia legal para todo el proceso, y mucho menos para emitir una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. Ahora, dime algo, esto un poco viene también a probar tu teoría de que Occidente no es tan pro-Israel como lo asegura públicamente, ¿no? Eso, tienes toda la razón. Porque de eso hablamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Así es, los jefes de los países occidentales han apoyado la creación de la Corte, han apoyado el proceso pseudo-legal de la Corte para condenar a Israel, y están otra vez apoyando esta orden de arresto que emitió la Corte contra Netanyahu y contra Galant. Entonces, como tú dices, todo esto es más evidencia de que aquí hay una actitud y una intención anti-israelí, anti-semita, y un poco deja al descubierto. Una vez que se analiza todo este proceso pseudo-legal, queda al descubierto la verdadera intención de estos gobernantes en los países occidentales. Ahora, esto le quita movilidad al primer ministro, ¿no? Pues, le vuelve imposible a Netanyahu viajar a los países en donde... Puede ir a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero nada más. Entonces, le quita movilidad. Ahora, ¿el impacto público mediático es fuerte también, Francis? En mi opinión, esa es la razón principal de hacer todo esto. Porque la gente escucha Corte Penal Internacional y se imagina que esa es una institución seria. Porque uno dice corte, ¡guau! Pues las cortes se dedican a la justicia, la justicia es algo bueno. Es una corte internacional, ¡guau! Pues entonces, perdón, es una corte penal. Entonces, bueno, pues si es una corte penal, están persiguiendo crímenes y deben de estar persiguiendo los peores crímenes, ¿no? Y además es internacional. Uno supone que entonces es una corte que reúne a las naciones, que las naciones están ahí enviando a sus mejores mentes legales, etc. Pero si uno lee los argumentos de Karim Khan para la orden de arresto que emitió contra Netanyahu, como hizo un grupo de abogados en el Reino Unido, absolutamente no tiene ni pies ni cabeza la orden de arresto. Karim Khan no se molestó ni siquiera en justificar las acusaciones que hace contra Netanyahu. Simplemente lista una bola de acusaciones. De delitos, digamos, ¿no? De crimen. Bueno, no, él habla de presuntos delitos, pero no se molesta en justificar ninguna de sus acusaciones. Entonces, pues, ¿qué tipo de corte es esa? En donde se habla de un país que no existe, que es Palestina, se incluye Palestina como miembro de la corte en contra de las propias reglas de la corte. Es decir, la corte tiene una constitución, una serie de reglas, y para incluir a Palestina se violó la constitución de la propia corte. Eso fue lo que dijo Peter Kovac, que es un juez de esa corte, en su opinión minoritaria, en contra de la inclusión de Palestina en la corte. Las propias reglas de la corte fueron violadas para incluir a Palestina. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la gente que no conoce muy bien estos detalles, porque son detalles que para casi todo el mundo son especializados, ¿no? Requiere que uno se meta, investigue, lea, compare, y la mayoría de la gente no tiene ni el tiempo, ni la educación que se requiere para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, ellos oyen corte penal internacional, oyen que hay una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, y se imaginan que esto es algo muy serio. Y es muy efectista. ¿Perdón? Es muy efectista. Sí, se imaginan que esta es una corte seria, y que hay un procedimiento serio detrás, y entonces, imaginan que por lo tanto, Israel y Netanyahu y Galant, sí deben de haber cometido estos crímenes, ¿no? Porque hay un viejo dicho en México que dice, calumnia que algo queda. Y eso es lo que está pasando aquí. Si se hace esta acusación, y se hace con una institución que suena muy seria, que es la Corte Penal Internacional, mucha gente concluye que lo que está acusando la corte es cierto, y eso contribuye, por supuesto, al desprestigio de Israel, que en mi opinión es la verdadera razón de crear la corte, y la verdadera razón de incluir a Palestina, y la verdadera razón de emitir esta orden de arresto. Ahora, Estados Unidos, por supuesto, que no forma parte de este club, ¿no? Como tú le llamas, ya se manifestó en contra de esta orden. Sí. Eso, digamos, es el... Esa es la jugada obligada de los jefes en Estados Unidos para preservar la impresión de que supuestamente apoyan a Israel. Los jefes en Estados Unidos siempre hacen este tipo de gestos simbólicos para que la gente se convenza de que Estados Unidos está apoyando a Israel. Pero, como hemos dicho en tu programa muchas veces, lo que realmente determina si los jefes gringos están a favor o en contra de la seguridad del Estado de Israel son los comportamientos que realmente importan, los que cuestan miles de millones de dólares y los que tienen un impacto sobre la estructura geopolítica de la seguridad de Israel. Y cuando analizamos esas acciones de los jefes gringos, lo que vemos es que están siempre socavando la seguridad israelí. Están enviando armas a Arabia Saudita, armas a Egipto, armas a Líbano, cuando hay dinero a Irán, dinero a Hamas, dinero a la autoridad palestina, que en realidad es OLP Fatah, todos terroristas. Entonces, y además, cuando Israel se defiende del peor ataque terrorista que ha sufrido, todo el tiempo están pidiendo cese al fuego y que la respuesta israelí sea proporcionada y que se pongan a negociar, etcétera, etcétera, todo el tiempo. Y ahora le están negando armamento, Estados Unidos le está negando armamento a Israel. Entonces, cuando analizamos las cosas que son materiales para la seguridad israelí y no gestos simbólicos de decir alguna cosa que no les cuesta nada, lo que vemos es una política bastante consistente y bastante dramática de socavar la seguridad israelí. ¿Y qué va a pasar con la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca? ¿Qué ves, Paco? Pues mira, hay que esperar a ver. No creo que tengamos bases en la primera gestión de Donald Trump para suponer que Trump 2.0 va a ser pro-israelí, porque Trump 1.0 no fue pro-israelí. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el primer acto de Estado de Donald Trump, luego de ser inaugurado la primera vez, fue viajar a Arabia Saudita para besar la mano del rey Fad y anunciar que le iban a dar miles de millones de dólares en armamento adicionales, a punto que Arabia Saudita ya era el país que más armamento había recibido de Estados Unidos en toda la historia. Y Trump, lo primero que hizo Trump como presidente fue viajar a Arabia Saudita a anunciar que les iban a dar muchísimo más armamento todavía. Arabia Saudita es un enemigo mortal de Israel. Eso lo hizo Donald Trump. Ahora, la gente habla mucho de los acuerdos de Abraham y que supuestamente eso fue muy pro-israelí. ¿Por qué? ¿Por qué esa interpretación? Tenemos un acuerdo de paz entre Israel y Egipto y sabemos que ese acuerdo de paz no fue un acuerdo de paz honesto por parte de Egipto. Egipto ha estado armándose hasta los dientes con el dinero que le llega de Estados Unidos que es un dinero anual, muchísimo dinero, equivale a dos terceras partes más o menos de lo que recibe Israel de Estados Unidos y todo ese dinero se lo gasta Egipto en armamento. ¿Contra quién va a usar ese armamento que no sea Israel? Y ya vimos ahora que se descubrió el... Es decir, cuando Israel controló finalmente el corredor de Filadelfia en la frontera de Gaza con Egipto, se descubrió que había más de 150 túneles ahí comunicando Egipto con Gaza y por ahí está fluyendo obviamente armamento, víveres, dinero, rehenes, los jefes de Hamás por ahí se escapan, etcétera. Entonces, ya vimos todo eso. Eso quiere decir que cuando los estados musulmanes firman acuerdos de paz con Israel, están mintiendo. Entonces, ¿por qué vamos a creer que los acuerdos de Abraham son honestos? Si los están firmando estados yihadistas como Emiratos Árabes Unidos, que es un estado yihadista donde trabajan una multitud gigantesca de esclavos y los yihadistas tienen en su historia jurídica, en su jurisprudencia, que un musulmán tiene derecho a mentirle a los infieles. Cuando un musulmán firma un acuerdo con los infieles, les puede mentir porque son sucios infieles. Entonces, si ya vimos el desempeño del supuesto acuerdo de paz entre Egipto e Israel que fue una farsa, ¿por qué vamos a interpretar que estos nuevos acuerdos de paz que gestionó Trump son otra cosa que una farsa? ¿Y cuál es la consecuencia de esos acuerdos que ahora Estados Unidos está armando a Emiratos Árabes Unidos? Esto es increíble. Otro dato que yo podría mencionar es que son las cosas que no hizo Trump, que eran muy fáciles de hacer para defender a Israel. Una es que Trump no presionó a Qatar para que cambiara su política que ha sido financiar a los movimientos terroristas antisemitas. Qatar se ha convertido en el principal financiero de los movimientos terroristas antisemitas. Trump no hizo nada para cambiar eso y lo puede hacer muy fácilmente porque Qatar no puede existir sin Estados Unidos. Es una pequeña península de arena imposible de defender con las reservas de gas más grandes del mundo por lo cual es suculenta para Arabia Saudita, Irán, el que se lo quiera comer. Entonces, Qatar no puede existir si no está ahí una base militar gringa que es la base militar más importante de Estados Unidos en Oriente Medio. Por lo cual, el gobierno de Estados Unidos simplemente le puede decir a Qatar lo que va a hacer. Como ya demostró Biden porque hace unas semanas Biden le dijo a Qatar que tenía que sacar a los directivos de Hamas de Qatar y Qatar dijo ok, van para afuera. lo cual demuestra que Qatar es una colonia de Estados Unidos pero Trump no hizo absolutamente nada para impedir que Qatar continuara financiando el movimiento terrorista internacional contra Israel. Otra cosa que no hizo Trump fue informar al público occidental, al público israelí, a la diáspora judía, a todo mundo la historia de OLP Fatah porque informar sobre la historia de OLP Fatah lo que ahora llamamos la autoridad palestina hubiera destruido por completo toda la narrativa anti israelí porque OLP Fatah fue creada por Haj Amin al-Husseini que es uno de los máximos líderes del holocausto, de la solución final de los nazis, es el padre fundador del movimiento árabe palestino y fue un alto nazi y OLP Fatah es la creadora de Irán, del Irán yihadista de Ayatollah Khomeini ellos entrenaron y armaron hasta los dientes a los guerrillas de Khomeini y le crearon sus instituciones yihadistas a Khomeini y Irán es el estado que promete repetir la solución final en Israel entonces informar sobre eso hubiera destruido por completo toda la narrativa anti israelí pero Trump que lo único que tenía que hacer era agarrar el micrófono y decirlo no lo hizo entonces hay que esperar a ver si su segunda gestión va a ser distinta pero no hay bases en su primera gestión para predecirlo pues hay mucho de que hablar hay muchos comentarios en el chat que me gustaría compartir contigo porque el tema es muy apasionado ¿no? aquí dicen Free Palestine ¿qué derecho tiene Israel de existir? ¿y por qué Palestina no? y es la misma corte que le dio la existencia a ¿no? a Israel en fin si te parece ¿por qué no se preguntan qué derecho tiene México de existir? ¿qué derecho tiene Estados Unidos de existir? ¿por qué no se preguntan eso? nada más el único país al que le cuestionan su derecho de existir es Israel ¿por qué será? ¿no será antisemitismo? porque el derecho de México de existir nadie lo cuestiona el derecho de Estados Unidos nadie lo cuestiona déjame provocarte un poco ¿por qué no tiene Palestina el derecho a existir? bueno Palestina como tal nunca ha existido entonces Palestina el nombre Palestina es un nombre que inventaron los romanos en el siglo II y lo inventaron porque estaban haciendo una limpieza étnica de los judíos en la tierra de los judíos en lo que había sido la provincia de Judea y ese nombre Palestina quiere decir tierra de los filisteos cuando los romanos inventaron el nombre Palestina los filisteos tenían siglos de no existir entonces es un nombre totalmente inventado que corresponde a un pueblo que inclusive en el siglo II ya tenía tiempo de haber dejado de existir los filisteos son básicamente griegos no tienen nada que ver con el pueblo árabe después cuando los musulmanes cometieron genocidio en el Levante y se apoderaron de la tierra de los judíos vemos que ya para cuando esa tierra se vuelve posesión del imperio otomano nadie nadie llama ninguna parte de ese lugar Palestina y nadie se llama a sí mismo Palestino ese nombre fue reintroducido a la zona por los infieles colonialistas imperialistas extranjeros europeos por los británicos y entonces la OLP que es la organización para la liberación de Palestina en su constitución original de 1964 tenía que definir las fronteras de Palestina y como crees que las definió dijo Palestina tiene las fronteras que dibujaron los británicos o sea que la tierra ancestral de los palestinos los que conocen las fronteras de la supuesta tierra ancestral del presunto pueblo palestino son los infieles extranjeros colonialistas imperialistas que cosa más absurda eso demuestra que no hay ninguna Palestina es una ficción creada para atacar a los judíos alguien más dice por aquí ahora resulta que Israel es un pueblo de paz y ellos las víctimas no sabría yo que contestara semejante tontería resulta que los palestinos son el pueblo de paz los árabes palestinos de Gaza que cometieron un ataque genocida contra los judíos israelíes el 7 de octubre de 2023 ese es el pueblo de paz Israel no es un pueblo de paz Israel que cuando fue atacado con un ataque genocida en 1967 y de todas maneras ganó la guerra y capturó muchísimo territorio de los países genocidas que la habían atacado inmediatamente después de ganar esa guerra le ofreció esos territorios de regreso a los países musulmanes que habían intentado exterminar a los judíos israelíes y lo único que pidió a cambio Israel fue que firmaran un papelito diciendo que ya no iban a intentar exterminar a los judíos israelíes fue todo lo que pidió y les iba a regresar sus territorios pero eso no sucedió porque los países árabes no quisieron firmar no querían prometer que iban a dejar de tratar de exterminar a los judíos israelíes obviamente el país que es atacado con un ataque genocida que consigue capturar territorio de los atacantes les ofrece los territorios de regreso a cambio nada más de un papelito que prometa paz obviamente ese es el país de paz y los países que tratan de exterminar a su población esos son los países de guerra finalmente a reserva de que a tu regreso vengas para acá y a ver si ya alguien que piense distinto a ti quiere venir dice mauricio y casa tú adela eres judía y obvio vas a defender y hablar a favor de israel igual tus invitados y comentaristas vuelvo a repetirte y a preguntarte mi querido Paco Gil ¿eres judío? yo sí yo siempre he dicho la verdad ¿tú eres judío? no yo no soy judío yo crecí en una familia católica pero yo defiendo yo defiendo al pueblo judío y al estado de israel porque yo entiendo a través de mi investigación histórica me cayó el 20 como decimos en méxico me cayó la ficha como dicen en otros países de latinoamérica que el antisemitismo es la herramienta que usan el totalitarismo para esclavizarnos a todos entonces yo entiendo que combatir el antisemitismo es lo mismo que mi propia autodefensa como occidental a ver en la segunda guerra mundial los antisemitas no iban nada más por los judíos en la segunda guerra mundial murieron 64 más de 64 millones de no judíos no judíos los mataron los antisemitas y esclavizaron a más de a cientos de millones de no judíos todos los no judíos que terminaron atrapados en la zona controlada por los nazis fueron convertidos en esclavos los esclavizaron los antisemitas entonces a mi si me cayó el 20 yo no estoy dormido yo entiendo que los antisemitas vienen por mi yo no tengo que ser judío para defender a los judíos basta con que yo entienda que la gente que quiere destruir a los judíos me quiere convertir a mi en un esclavo no los voy a dejar me voy a defender y todos los que están atacando Israel y todos los que están persiguiendo al pueblo judío y apoyando toda esta organización de persecución contra el estado y el pueblo judío lo que están haciendo es preparando su propia esclavitud y para entenderlo lo único que tienen que hacer es conocer la segunda guerra mundial ni siquiera tienen que conocer toda la historia de occidente y basta con que se fijen en lo que es el yihadismo que es muy parecido al nazismo entonces no es precisamente un argumento difícil de comunicar ni de entender basta con que sepamos tantita historia la historia del siglo XX oye dicen que si aceptarías un debate con Jalife que sabe mucho del tema pero el que no quiere es él el que no ha querido es él yo no estoy de acuerdo que Jalife sepa mucho de este tema pero lo defiende apasionadamente pero sí exacto pero reconozco que tiene una posición muy distinta a la mía y como he dicho en tu programa en otras ocasiones encantado de debatir con Jalife extiendo nuevamente una invitación nosotros también Gisela y Tenkar y prometo tratarlo con infinita cortesía y me parece que sería muy útil para toda la gente que nos escucha evaluar lo que dice Jalife contra lo que digo yo y luego consultar las fuentes yo creo que eso es buenísimo por lo mismo siempre he querido debatir con él nosotros también lo hemos invitado varias veces y lo vamos a volver a hacer ahora y vamos a subir este fragmento donde lo invitas a debatir a nuestras redes te veo pronto te veo pronto por aquí Paco muchas gracias un abrazo gracias a ti hasta luego quiero platicarles ahora de dos casos de verdad estremecedores que ocurrieron recientemente en Coahuila ambos en menos de una semana 20 de noviembre Torreón un niño de 12 años ingresó con un arma blanca a una escuela primaria a la escuela Margarita Masa de Juárez amenazó a sus compañeros con hacerles daño 12 años esto movilizó a los a pensar a los espíritas en un grupo mis